Circula en las redes este video donde muchas personas se alarman por la presencia de este animal. Se trata de una liebre marina, un molusco gasterópodo o pistobranquio que vive en los charcos mariales de diversos océanos. Existen diferentes tipos de ellas en cuanto a colores, aunque todas tienen unos característicos anillos, a modo de manchas como un leopardo. Llegan a medir hasta 30 centímetros de longitud y su principal alimento son las algas. Cuando se sienten amenazadas expulsan un tinte morado muy venenoso, por lo que son pocos los depredadores que pueden atacarlas. Las liebres de mar son los que tienen las branquias hacia atrás y su concha está muy reducida o casi ausente.